La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Al iniciar la alimentación complementaria, los bebés pueden defecar cada vez que comen o inclusive pasar varios días sin defecar. Aquí lo importante es que las heces sean blandas o semiblandas y no en forma de bolitas y duras. Si la consistencia es de bolitas duras, quiere decir que el niño o la niña está estreñe. En el caso de los bebés alimentados con lactancia materna exclusiva, no suele darse el estreñimiento. De ser así, se debe de acudir al médico pediatra más cercano. Este valorará el caso y tomará las medidas necesarias para corregirlo. A partir de los 6 meses con la alimentación complementaria, se van a ir incorporando poco a poco los alimentos, fuentes de fibra y así se va a ir mejorando esta afección. Existen algunas situaciones críticas en la edad infantil en donde puede aparecer el estreñimiento. Tomen nota. Paso de la lactancia materna a la leche de fórmula. Inicio de la alimentación complementaria. Desarrollo del control de fínteres en la edad preescolar entre los 4 y 6 años. La mayoría de veces, a partir del año y medio, los niños comienzan a registrar la sensación de intestino lleno, es decir, tener ganas de evacuar o hacer gato. Aún no pueden decidir cuándo evacuar, pero la sensación de querer hacerlo muchas veces los asusta y tienden a retener las heces. También existen otras situaciones normales en donde los niños pueden estreñirse. Por ejemplo, cuando hay cambios en su entorno, cambiarse de casa, vacaciones, nacimiento de un nuevo hermanito o la muerte de algún familiar. Esto hace que puedan estreñirse por motivos psicológicos y no propiamente fisiológicos. Las enfermedades ocasionan que los niños coman menos, por ende disminuye el volumen de heces. También el poco consumo de vegetales, verduras y frutas produce constipación, al verse limitada la cantidad de fibra que recibe el organismo. Podemos considerar el estreñimiento cuando el niño evacúa menos de 3 veces por semana o tiene deposiciones dolorosas, heces grandes o en forma de bolitas y duras. Otra causa importantísima que origina el estreñimiento funcional es cuando los padres están ansiosos porque sus hijos dejen los pañales antes de que llegue su maduración neurológica. Hacen lo imposible y presionan a su bebé para que haga caquita en una vacinilla o inodoro causándole constipación. Por eso es tan importante respetar los tiempos de maduración de cada niño y niña. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow.